Saludos compatriotas, en esta videoconferencia vamos a seguir hablando del tema de democracia y su relación con el desarrollo. En el anterior hicimos un negocio de la situación de la república, como había sido realmente el desarrollo de la república y algunos logros alcanzados, diplomáticos en la salud. En el deporte también se alcanzaron los logros, había campeones mundiales en muchas disciplinas, capa blanca, chocolate, gavilán, deportistas de la área mundial y algunos que todavía son inigualados en Cuba, como Ramón Fomo, esos que les mencionaba, Ramón Fomo, y varios más. En las grandes ligas jugaban más cubanos que todos los demás países juntos. Y la liga profesional cubana estaba a seguido de las grandes ligas estadounidenses. En estos momentos, haciendo una dirección, viendo los últimos resultados de Cuba en los eventos internacionales viviendo ahora este último equipo cubano en una liga de sexta categoría, la Cana, tenemos que recordar inevitablemente que Cuba fue campeón, el equipo de los Cuban Silver King fue campeón en la última pequeña serie mundial de la AAA, que es la artesala de la grande liga. Y el equipo sin fuego barrió en la última serie del calibre, que era el equipo de la liga profesional cubana. Barrió, que ganaron todos los encuentros y prácticamente utilizando un lanzador por encuentro. Eran superestrellas de la grande liga, Camilo Pascual, Pedro Ramos, Orlando Peña y eran equipos realmente aplascantes. Demostraban una superioridad tremenda en el plano internacional. Entre profesionales, no como sucedió después, supuestos aficionados, que nada más que trabajaban y vivían del deporte, cubando con contrarios que eran escolares en muchas ocasiones, universitarios y medios. Fue el primer país que Cuba contó con un minazo. El mayor estadio de América Latina era el actual latinoamericano y la más moderna instalación deportiva de América Latina en su momento fue la ciudad deportiva. En la educación, bueno, la educación, la República alcanza una gran cantidad de logro. El primer gobierno, lo primero que hace, no armó un ejército, pero sin embargo sí armó la educación. Se creó un sistema nacional de educación y fueron a Estados Unidos a estudiar y a repararse una gran cantidad de maestros. Porque la colonia sí tenía abandonada, la colonia española sí tenía muy abandonada la educación. Y Tomás Estrada Palma, que era maestro, se ocupó mucho de la educación. Ahí, sucesivos gobiernos fueron creando un sistema de educación. Digamos, por ejemplo, el sistema de escuelas normalistas cubanos. Muy bien preparados. Los maestros cubanos excelentes, todavía son recolgados con añoranza por las personas que asistieron o que recibieron sus enseñanzas. Se preparaban en esa escuela. Había técnicas agrícolas en toda la provincia, técnicas industriales en toda la provincia y lo que le llamaban hogares campesinos, que eran escuelas secundarias, básicas, séptimo, tablado, rurales, donde estudiaban becados, vivos de campesinos, que estaban apartados. Eran pequeñas el sistema de beca, porque bueno, los personajes más pudientes enviaban sustituyos a la ciudad, los que vivían en el campo. Y ahí iban las personas menos pudientes y realmente eran pequeñas. No era masivo, pero podía haberse ampliado perfectamente el sistema que funcionaba, que existía y que jugó su rol. Yo estudié en un bar campesino, becado, y estudié en una gran escuela, becado, salí a los maestros agrícolas con una especie de técnico médico. Me puedo garantizar que eran excelentes escuelas. Las universidades, existían varias universidades, una en cada extremo del país y una en el centro y algunas universidades particulares. Existían escuelas privadas, pero hay una cosa a considerar en todas las escuelas privadas. Aunque fueran de religiosos, las enseñanzas de cívica y de historia de Cuba eran impartidas por profesores cubanos obligatoriamente, por ley. Y la cobertura de escolarización cubría la mayor parte del territorio nacional. Aquellos lugares que no estaban cubiertos por el sistema de escolarización era la Sierra de Zapata, la Sierra Maestra, una parte del sistema de Cambrai, y los extremos de Viral del Río, que realmente, donde realmente no vivía más allá del 5, el 6, el 7 por ciento de la población cubana. Cuando la campaña de alfabetización se alfabetizaron 700 mil analfabetos, de una población de 7 millones y habitantes, habitantes, que había en el año 60. De esos analfabetos que se alfabetizaron una buena parte eran españoles, gallegos, catarrones, gileños, caribeños, haitianos, jamaicanos y hacianos, que habían llegado ya analfabetos en el país. Es decir que el 30 por ciento de que se habla, no era tal. De la cultura nacional, ¿qué decir? La cultura nacional tenía un desarrollo extraordinario, fortísimo. Los Alonso, Alicia, Fernández, de esos, los músicos como El Vene, Celia Cruz, Bola de Nieve, Rita Montanero, orquestas como La Ragón, La Ruy Versailles, poetas como Guillén, Navarro Luna, una playa de poetas, novelistas, cuentistas como Carpentier, Enrique Serpa, y muchísimos más, ensayistas como José Mañacha. Es decir, había un desarrollo cultural extraordinario, tanto en lo que pudiéramos, se llama lo que la gente llama, cultura popular, música popular, pudiéramos hablar del Aragón y del Benigorel y de esa gente, como la música culta, representada por Ernesto Vecuola, Gonzalo Roy, Guzmán, Rodrigo Prat, y muchos más. Habían 16 diarios nacionales, eso, hoy en día, el que vea, lo que hay, 16 diarios nacionales con muchas páginas y tamaño grande, que circulaban en toda la provincia, y cada provincia, además, tenía un diario, estamos hablando de diarios, revistas con una calidad extraordinaria. Bohemia, Cartel, estaba considerada entre lo mejor de habla hispana. La telefonía cubana estaba entre las más adelantadas a nivel mundial. En los últimos más recóndicos, donde había un chucho, que llevaba a un abordador, donde se cargaba la caña de los centrales de los azucareros, había un teléfono de manero. Y, en La Habana y en todas las grandes ciudades, había telefonía automática, ya. Desde el punto de vista económico, el tercer lugar es por capital en América Latina, detrás de México y Argentina. El segundo país en consumo de carne de res, aunque ustedes no lo crean, es increíble. Después de Uruguay, comen bité con pan, no pan con bité. El segundo lugar en carreteras pavimentadas por kilómetros cuadrados de territorio en América. El único país de América del día con carreteras y metrocarriles centrales que abarcaban de punta a punta el país, con ramificaciones hacia la ciudad de portuario. Un sistema portuario nacional que abarcaba todo el país. Ese era, incluso, lo que pudiéramos llamar, la actividad más, como pudiéramos llamarle, más representativa de Cuba. La cantidad de bahías y puertos que funcionaban. Cuba era un país con un comercio exterior muy amplio. Imagínense que el valor de las exportaciones de Cuba en los años 50 a la superior de todo Centroamérica unido. La agroindustria azucarera representaba el 75% de las exportaciones, pero solo el 25% del Producto Interno Bruto en aquella época. Es decir, si bien la industria azucarera era la mayor y era la mayor fuente de exportaciones, al calor de la industria azucarera se desarrolló el transporte, las comunicaciones, muchas industrias textiles, de calzado, de herramientas. Dígase que el 80% de la maquinaria industrial de la industria azucarera y el 94% de los insumos se producían en Cuba. Hoy, ni soñarlo, hoy se importa prácticamente todo lo que se utiliza en la industria azucarera, tanto en la industria pesada como en los insumos de la industria ligera. Cuba participaba en el 25% del mercado mundial y eso significa que de cada cuatro libras de azucar que se comercializaban en uno, una libra era cubana. Hasta ahí pudiéramos ver lo que fue la república en las primeras cinco décadas posteriores a 1902. y en la próxima conferencia veremos qué ocurre a partir de los años 50 en el país y cuánto se ha perdido desde el punto de vista de patrimonio tan jirven en Cajillo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!